Hola, buenos días. Soy Foro José Plana, comercial de Fatomano Expo. Y bueno, aquí os enseño el C220 CDI que tenemos, con 170 caballos, cintura metalizada. Con guía de aparcamiento y partronic, con luces LED, en posición diurnas. Este coche lleva el cambio automático. Si vienen por aquí, pues llevamos paquete de espejos. El interior del salón es en color negro, con símil cuero y tela. Cambio automático, Tempomat con Speedtronic. Este coche también cuenta con navegador. Solo tiene 26.500 kilómetros y es de septiembre de 2013. Llevamos climatizador, función, eco, start-stop. Llevamos calefacción en los asientos. Tejas traseras súper amplias. Luego se vienen por detrás. Vemos también la tecnología LED de las partes de la pared trasera de las ópticas. Y el maletero. El coche está en perfectísimo estado. Y bueno, el hijo del malquejo lo podemos enseñar y probar. Muchas gracias.